amigos ahora sí chicos tenemos tienda así que pues me he perdido variedad de tiendas chicos como les acabo de decir regresamos las tiendas de warzone por acá chicos en la sección de destacado tenemos tres paquetes que nos hemos perdido pero se les voy a traer ahí les voy a explicar que tenemos el luz del operador de operador lillips chicos valor 2400 está maravilloso está maravilloso chicos e impresionante me gusta me gusta lo acabo de ver cómo analizar te viene una fusil de asalto una subfusil y viene un remate tiene un aspecto de vehículo que está muy guapísimo un amuleto tiene una calcomanía de arma tiene una pantalla de carga guapo es un emblema chicos la verdad si está buenísimo está para esta tienda chicos tenemos por acá tenemos tenemos el operador esqueleto también chicos que viene varios aspectos de operadores también en 2800 maravilloso mire nomás qué guapo ok bueno viene con un fusil de asalto a su fusil perdón tiene una metrallada ligera un remate viene un aspecto de vehículo tiene amuleto calcomanía pantalla de carga y emblema chicos y por último lo nuevo que acaba de salir en la investigación sobrenatural también chicos valor 2000 que es el aspecto operador tenemos un fusil de asalto tenemos una fusil de precisión de la pantalla de arma tiene un amuleto de arma una calcomanía tiene una pantalla de carga y también un emblema vale todo lo nuevo chicos y pues bueno la sesión destacado sigue en el loop de operador 21 se ve se ve y ok por acá abajo tenemos bueno model warfare 3 chicos y recuerden chicos ya está en la tienda chicos bueno más populares chicos igual les voy a mostrar que lo que sigue en la tienda que sigue en la tienda un chicos ok ustedes mismos lo ven en las pantallas en tendencias también porque pueden aprovechar chicos ok sube muy ausente chicos de operadores quizá de entidades por acá en proyecto chicos vale vale sección de solo para ti chicos también tenemos también tenemos al neón terrible hay en sus casas lo analizan chicos pero con calma ya saben todo lo que tenemos por ustedes tienda franquicia maravilloso muy bien bonita pues bueno chicos me da mucho gusto mostrarle la tienda del día de hoy nos vemos en la próxima actualización let's go